Hey, ¿qué onda campeón? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien el día de hoy y como puedes ver en el título hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el cuaderno de entrenamiento. Hasta hace un par de días atrás yo lo conocí, lo desconocía sinceramente, estaba consciente que necesitaba llevar un registro pero no lo hacía al pie de la letra y ni siquiera sabía cómo hacerlo, por eso mismo no era tan constante en anotar todo lo que hacía, pero como quiera lo encontramos y vamos a echarle todos los kilos para llevarlo al pie de la letra. Bueno, el motivo por el cual yo me di la tarea de investigar es porque me sentía estancado, no me sentía motivado para ejercitarme, no me sentía con progreso, ¿entiendes? Y pues logré encontrar esto. Empezamos aquí con la fecha. Este es el apartado del ejercicio, como podemos ver aquí abajo. Este es el número de series, este es el peso y las repeticiones. Aquí va la fecha, por ejemplo, de hoy, que es 23 de julio. Ah, no escribe esta cosa. 23 de julio. Ok. Y digamos que vamos a hacer un press militar. Anotamos. Ay, no lo quiero echar a perder, pero vamos a echar a perderlo. Press militar. Y entonces digamos que vamos a iniciar con un peso de 10 kilogramos. Y vamos a hacer 15 repeticiones. Empezamos con un peso de 10 kilogramos y 15 repeticiones. Podemos aumentar el peso a 15, por ejemplo. Pero hacer 12 repeticiones. Aumentamos el peso a 20 y hacemos 10 repeticiones. 25 y hacemos 8 repeticiones. 30 y hacemos 6 repeticiones. Vamos con un peso de 40, por ejemplo. Y hacemos 4 repeticiones. Y aquí vamos a descansar. Ok. Ok. Y se queda esto. Entonces, una vez que tú llegas a 40 haciendo 4 repeticiones, a la siguiente sesión, tú vas a hacer todo exactamente igual. 10, 15, 20, 15, 12, 10, 25, 8 repeticiones, 30, 6 repeticiones. Pero aquí, tú vas a hacer lo siguiente. 41. Aumentas un kilo. Y haces 4 repeticiones. Ok. Esto se conserva. En la siguiente haces lo mismo. Pero aumentas 42. En el peso. 42 kilos, perdón. Y 4 repeticiones. Entonces, aquí es donde tú vas a estar aumentando. Y ahí es donde tú vas a estar creciendo. Yo considero que por eso es importante dejar estos espacios vacíos. Porque van a ser las reservas que tú vas a estar consumiendo aquí. Ok. ¿Y qué es lo que voy a llevar en registro? Va a ser... Esta parte. Se me olvidó el nombre, en serio. Perdónenme. Los brazos. Y las piernas. Esa es la tarea. Eso es lo que yo quiero mejorar. Me quiero ver con una espalda más ancha. Quiero ver uno con unos brazos más grandes. Entonces, ese es el registro que yo voy a llevar. Obviamente, tengo muy bien claro que necesito una buena alimentación, un buen descanso y un buen entrenamiento. Por eso mismo necesitas el cuaderno de apuntes para que tú lleves todo ese registro al pie de la letra y lo cumplas. También te sirve de motivación. Estuve viendo en varios videos que... Y eso sí es muy cierto. En serio. Sí es muy cierto. En varios videos donde dicen que te ayuda mucho emocionalmente llevar un registro en un cuaderno. Porque, por ejemplo, si llega un día en el que tú no quieres entrenar y de repente dices, oh, tengo todo el registro, voy a revisarlo, a ver qué. Hoy no me apetece entrenar, pero vamos a revisarlo. Y entonces, te das cuenta que al inicio nomás podías cargar a duras penas 10 kilogramos. Y pasando cuatro semanas te das cuenta que puedes cargar unos 30 o 40 kilogramos. Hasta tú mismo te impresionas y dices, wow, cuánto he crecido, cuánto he avanzado. No sabes qué, estoy motivado, le voy a dar con todo. Y vamos a dar ese entrenamiento, vamos a romperla. Entonces, te levantas con una motivación y unas ganas de seguir echándole ganas, ¿me entiendes? Y de salir adelante, obviamente. Entonces, yo sé que eso sí es muy cierto porque al principio llevaba un pequeño registro de todo lo que hacía día con día. Y la verdad, sí era muy motivador para mí. A darle con todo. Vamos a crecer cabrón, en serio. Vamos a crecer muy cabrón. Siempre y cuando tengamos mucha disciplina. Así que ya sabes, por mi parte eso sería todo. Aquí abajito, suscríbete por favor. Ayúdame a crecer también en YouTube. Y déjame aquí abajo tu like y tu comentario. Sea lo que sea que me comentes, si es una idea para un video. Igual ponlo ahí, si es algo que necesites saber y yo no lo sé, lo investigo y te lo digo. Y aquí estamos, para aprender juntos. Así que ya sabes, eso sería todo por mi parte. Estas son mis medidas. Y vamos a ver cuánto crecemos. Saludos y cuídate un chingo, campeón. Ahí nos vemos.